¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Soy, soy un gigante de tierra Soy, soy un gigante de verdad Y un hechizo logrará Que yo te deje de amar Y una envidia vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti El paso del gigante ¡Sigue la cumbia! Soy, soy un gigante de verdad Soy, soy un gigante de verdad Por ti, he luchado hasta morir No he podido reír Vivo pensando en ti Por ti Y tú me medio encontré Y tú me medio encontré Para curarme de ti Y deselecarme de ti Soy, soy un gigante de verdad Estoy loco por tu amor Loco, loco loquito Loco loquito Loco loquito Estoy loco por tu amor Loco loquito Loco loquito Loco loquito Es el de tu amor Loco loquito Loco loquito Loco loquito Michelle Richie La cumbia de los barrios Grupo soñador Cucu, 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 cumbia Ya todos los chavos sonideros de mi barrio Se vienen acercando, el sonido está empezando Con bocinas y trompetas la cumbia ya está sonando De besos y saludos el sonido la presenta Esta cumbia tan buena Cumbia de los barrios Cumbia de los barrios Freddy Para el barrio de Tepito Y a Puebla El barrio de Chavaca Para todos los barrios Y sigue la cumbia Vaya Lucía es muy bonita Lo recuerdo Cuando te conocí mi amor Brillaban las estrellas en el cielo Y eso motivó a mi corazón A decirte mi princesa que te quiero Y ahora tú eres todo para mí Mi vida se convierte en un infierno Si no te tengo más junto a mí Más junto a mí Hoy quiero suplicarte Que nunca tú me dejes Pues te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y bajo las estrellas Te vuelvo a recordar Eternamente yo Te amo Te amo Y bajo las estrellas Y bajo las estrellas Y bajo las estrellas Y bajo las estrellas Te amo Y bajo las estrellas Te amo Gracias por ver el video. Suena rico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy de la tierra que nunca descansa y que siempre sale el sol. Soy de la tierra que tuvo batallas y siempre las ganó. Soy morena y humilde de orgullosa tradición. Hombres que siempre trabajan y demuestran su valor. De ahí soy yo. Donde la tierra es fértil pero casi no hay dinero. Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir. Ya muy lejos en otro país aprecian tu trabajo. Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos. De ahí soy yo. Yo soy de Fulma. Qué linda es Fulma. Donde la cuna sonidera también creció. Soy de Fulma. 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 Fulma. Cómo podré vivir un año sin tu amor. La canta dice espérame. El tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Aunque difícil es vivir sin tu amor. Amor, desde que partí en los Estados Unidos No dejo de que desante No importa el tiempo ni la distancia Porque a México y a tus brazos Toda la fe